Buenas tardes a todos. Bienvenidos a mi charla. Hoy quiero contarles cómo es la vida en Japón desde el punto de vista de un japonés en idioma español. En mi charla no aparece un tema complicado como de sistemas, entonces por favor escuchen relajándose. Primero que todo, quiero contarles un poquito de mi historia. Me llamo Takashi Yagi y soy japonés, 100% japonés. Y durante dos años yo estaba viajando por todo el mundo, como 50 países, de Asia, Europa, Medio Oriente, África, América Latina. Y después de ese viaje llegué a Colombia y me encantó ese país. Y decidí estudiar español. Y después de un año y medio de estudiar español, mi amigo me invitó a trabajar en México. Y después de México, pues yo regresé a Japón y ahora estoy trabajando como un miembro de Simplifica Japón. Y ahora, pues hoy quiero contarles cómo es la vida en Japón, vida real en Japón, viendo mi vida real. ¿Qué ideas o dudas les ocurre cuando piensan en cómo es vivir en Japón? Quizás las primeras sean sushis, japonesas, culturas japonesas como animes, mangas. Pero tal vez la mayoría de ustedes no conocen la vida real en Japón, ¿verdad? Y tienen muchas dudas. Por ejemplo, Tokio es muy caro para vivir. Comen sushis todos los días. ¿Cómo es trabajar en Japón? Pues quiero responder a estas preguntas viendo mi vida real. Ok, a las 8 de la mañana me levanto y desayuno. Y en mi caso, pues soy algo perezoso. Entonces, yo no puedo levantarme temprano. Y por eso, para evitar cocinar en la mañana, yo cocino arroz en la noche, un poco más que lo que necesito. Y pongo algo encima del arroz. ¿Han visto este lado izquierdo? Se llama nato. Nato es como una soya fermentada. Y la mayoría de ustedes extranjeros no les gusta por ese olor fuerte. Pero es muy bueno para prevenir el arzake del corazón. Entonces, tal vez este contribuye a la vida larga de los japoneses. Y en la derecha, pues, este frikake, se llama frikake, como polvo de muchos ingredientes. Y este sabe, pues, tiene muchos sabores, como de huevo, y como de salmón, verduras, etc. De hecho, a mis amigos colombianos les encanta este frikake. Y siempre me piden como souvenir cuando visité a Colombia. Y después de desayuno, me preparo y voy a la oficina. Como podemos ver en este tren, esta foto de tren, hay mucha gente, ¿verdad? Pero este parece como un poquito exagerado. Pero si se detuve por algún accidente, puede acelerar así, como tal. Y pueden ver estas como... Algunos llevan mascarillas en la boca, por ejemplo, a esta persona. Esta mascarilla es muy común de usarla en Japón. Porque es muy buena para prevenir de ser infectado de otras personas. También infectar a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso también. Yo me pongo en el avión para venir aquí también. Ok. Cuando llego a la oficina, yo compro una botella de té. Y este té... Bueno... Este té... Y yo compro dos botellas por día. Y esta botella de té cuesta como un dólar. Y café y agua, más o menos el mismo precio. Y aquí en Uruguay también se toman té mate, ¿verdad? Que es algo muy similar al té verde y sin azúcar, ¿cierto? Pero en algunos países, como México, por ejemplo, es muy difícil conseguir este té verde, té sin azúcar. Entonces, yo tenía que cocinar o prepararlo yo mismo con bolsa de té. Y una Coca-Cola cuesta 1.5 dólares. O sea, como casi el mismo precio que aquí en Uruguay. Y pues Starbucks cuesta mucho, ¿verdad? Y casi no lo tomo. Ya saben por qué. Que luego, pues, en la mañana, al comienzo del trabajo y en el fin del trabajo, hacemos una reunión parándose. Así. Y este, en mi caso, es nada más para informar a mi equipo, a miembros de mi equipo, en mi plan del día. Entonces, toma solamente como un minuto, ¿sí? Pero en caso de otras empresas japonesas, se tardaría hasta como 30 minutos haciendo muchas actividades, como charla de directores, ejercicios, así. Y también como repetir la política de empresa, ¿sí? Se ve como ejército, ¿sí? Ok. Y tal vez algunos de ustedes han escuchado, pero en el caso de nosotros japoneses, somos muy puntual, ¿verdad? Y puntualidad es muy importante porque afectaría a nuestra confianza también. Por ejemplo, si llegamos tarde a la reunión con un cliente, ¿esta cliente qué pensaría? O sea, creo que esta persona no puede respetar ni la fecha de entrega, ¿verdad? Entonces, así es muy importante siempre intentar respetar esa puntualidad, llegar a tiempo, ¿eh? Ok. Después del trabajo de la mañana, ahora es hora de almuerzo, ¿sí? Esta es como una bandeja de comida japonesa, muy típico para almuerzo. Y cuesta como 10 dólares, pero hay opciones más baratas. Esta es como una opción de más baratas. Y este fideo japonés se llama udon. Y udon es como hecho de harina. Y lo ponemos en un caldo de pescado con salsa de soya. Y es barato. Cuesta como 5 dólares. Incluso estas tempuras, ¿saben tempuras? Y hay muchas más comidas que quiero que conozcan, pero dado que el tiempo es limitado, vamos a ver la siguiente. Ok. Después de ese almuerzo, de hecho, algunas personas toman siesta en oficina. Y unos tienen hasta almohada para dormir en oficina, ¿eh? Se ve muy raro para ustedes, ¿no? Pero se dice que 15 minutos de siesta es muy bueno para mantener la concentración en el trabajo. Entonces, ¿por qué no intentan una vez esto? Ahora hablo un poco de GeneXus, porque estamos en encuentro de GeneXus. En Japón, nosotros, Simplifica Japón, estamos tratando un sistema de gestión de recursos humanos. Y las reglas, normas relacionadas con recursos humanos, siempre se cambian, ¿verdad? Como de impuestos y como de seguros sociales. Entonces, necesitamos rapidez para el desarrollo y mantenimiento de este tipo de sistema. Y además de eso, la seguridad es muy importante. Porque en Japón, la importancia del control de información de personal es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Japón, tenemos un número asignado. Cada japonés tiene un número asignado. Se llama My Number. Y este número no podemos ni mostrar a las personas que no tienen autoridad. Si lo hacemos, ya es un pecado. Entonces, la seguridad es muy importante. Y ahora, hasta ahora, no hemos tenido problema usando el desarrollo, usando GeneXus. Entonces, GeneXus satisface estos requerimientos. Y tal vez seguiremos usando GeneXus para nuestro trabajo. Bueno, más o menos a las 18 y media salgo de trabajo, ¿sí? Hasta ahora no he hecho mucho tiempo extra. Y nunca he hecho, este... Nunca he trabajado los fines de semana. Pero, no sé si ustedes han escuchado que en Japón, pues, trabajamos hasta que se muere o, pues, a veces se suiciden por el estrés de trabajo, ¿verdad? Pero esta situación ha mejorado mucho. Porque desde este abril, ya una nueva política como renovación de la forma de trabajar se puso en efecto. Y con esta nueva política, ya está bien limitado el tiempo extra. Y también tenemos que utilizar derechos de faltas con goce de sueldo. Entonces, ha mejorado mucho, pero todavía no sabemos el efecto de esta nueva política. Entonces, vamos a ver el efecto y esperemos que mejore mucho más la situación. Bueno, pues, ¿han entrado a la casa de un japonés? En la casa de japonés, normalmente tenemos un lugar así en la entrada. Y nunca he visto en países latinos. Este lugar es para que nos quiten los zapatos, ¿verdad? Y en México, por ejemplo, yo siempre pedía a mis amigos que se quiten los zapatos. Y siempre mis amigos me preguntaban por qué. Pero en mi parte, también quiero preguntarles por qué. ¿Por qué no se quitan los zapatos? ¿Verdad? La diferencia de cultura es un poquito difícil de entender a veces. Pero quiero saber, pero es interesante para saber hasta la lógica de una cultura. Por ejemplo, en mi caso, pues, este costumbre es muy bueno para limpiar la casa limpia, ¿verdad? Y también, pues, me siento muy liberado cuando me quito los zapatos. ¿Cómo opinan ustedes sobre este costumbre? Ok, ahora vamos a cenar. Y estos son unos platillos que yo cociné. Y, pues, no se ve tan lujoso, ¿verdad? Pero es muy típico para nosotros japoneses. Este, arroz cocinado con verduras, pescado, pescado teriyaki, sopa de miso y ensalada, nada más. Y este, normalmente, la comida japonesa casera no sabe fuerte. Pero es muy saludable porque no usamos tanto condimiento y aceite. Y esto cuesta nada más como cuatro dólares. Y siempre tomo una lata de alcohol en mi casa. Pero en Japón cuesta como dos dólares una lata de cerveza. Y otro tipo de alcohol se llama Chuhai. Existe en Japón. Esto cuesta nada más como un dólar. Y es muy barato, ¿verdad? Y es muy suave. O sea, no tiene mucho alcohol. Entonces, no afectaría a nuestro trabajo del día siguiente. ¿Cierto? Es muy bueno para tomar todos los días. Y otro tipo de alcohol se llama Hybor. Es nada más como whisky con soda. Esto cuesta un poquito más, como 1.8 dólares. Pero, y ustedes en Uruguay no se consume whisky así, ¿verdad? Pero es muy común allá en Japón. Entonces, cuando venga a Japón, pues tienen que probar la manera japonesa, ¿cierto? Ok, ahora a las 12 de la mañana voy a la cama. Y ustedes se dan cuenta que esta cama no tiene piernas, ¿cierto? Esta es como una cama tradicional de Japón, se llama futón. Y este es mi cuarto, el real. Y este futón, pues parece, no les parece cómodo. Pero es suficientemente cómodo para dormir. Y también es muy fácil de moverlo, ¿sí? Así, así y ya. ¿Sí? Entonces, tiene una ventaja comparando con ese cama occidental. Y este piso tradicional de Japón, ¿ustedes conocen esto? Este se usa para judo o algunos artes marciales de Japón. Y esto es hecho de unas plantas. Entonces, es fácil de dañarse cuando ponemos algo muy pesado encima de esto. Entonces, este futón es apropiado para usar encima de este tatami. Un piso tradicional. Ok. Ahora vamos a ver el costo total de un día. Bebida, dos botellas y una lata de alcohol, 13 dólares. Comida, en total 14.5 dólares. Entonces, mi vida normal cuesta como 17.5 por día. En Uruguay he escuchado que como 14 dólares por día, al promedio, gastan, ¿verdad? Entonces, comparando con Uruguay, en Japón es un poquito más caro. Pero con algunos esfuerzos para guardar dinero es suficiente para vivir. Con 14 dólares también podemos vivir en Japón. Ok. Ahora vamos a ver la vida en los fines de semana. ¿Están pueden reconocer a mí? Con lentes, ¿eh? Y normalmente, pues, tomamos, si yo tomo con mis amigos, vamos a un bar japonés. En un bar japonés podemos disfrutar de mucha comida, como ingreso sushi, sashimi. Y cuesta como más o menos 40 dólares. ¿Les parece caro o no tanto? Ok. Y después de tomar con amigos, la opción más frecuente en Japón es cara o que. ¿Sí? Y saben, a propósito, ¿saben qué significa este cara o que? ¿Sí? Cara significa vacío en Japón, en japonés. Y o que es como abreviatura de orquestra. Entonces, orquestra vacío, como canción, sin canción, ¿cierto? Entonces, así se generó esta palabra karaoke. Y, pues, además de este, como fiesta con mis amigos, a mí me gusta mucho viajar, como hemos visto en mi historia, ¿verdad? Y alrededor de Tokio, pues, hay muchos lugares turísticos. Y, pues, no es necesario ir a un lugar tan lejano. Como, pues, en dos horas, en torén o auto es suficiente para disfrutar este tipo de como fusión de naturaleza y cultura. Y en otoño, ahora, pues, más o menos en Japón estamos en otoño, octubre, noviembre. Y podemos ver como los paisajes muy bonitos con estas hojas coloridas, con color rojo, amarillo, naranja. Y, pues, en otras estaciones también podemos ver paisajes muy bonitos. En invierno, por ejemplo, podemos ver paisajes maquillados con nieve. Y en primavera podemos ver este flor rosado, sakura. Y también en verano podemos ver como con pirotécnicos. Y en Tokio también hay muchos lugares turísticos, como este Akihabara, Asakusa. Pues, hay muchos lugares. Y podemos acceder solamente en menos de 30 minutos a estos lugares turísticos. Y con estas, como visitas, pueden llenar tu agenda de los fines de semana por un año. Es suficiente. Ok. Como hemos visto, podemos disfrutar la diferencia de comida, bebida, cultura y lugares turísticos en Japón. Pero además de eso, según mi experiencia en extranjeros, podemos tener más ventajas si vives en Japón. Primero, es como afición nueva. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía nada de baile antes de llegar a esos países latinos. Pero en México y Colombia, pues, todo el mundo baila, ¿verdad? Y yo tenía que practicar el baile. Y ahora, pues, practicaba por un año en México. Y ahora puedo bailar más o menos la salsa y bachata. Y aquí en Uruguay tenemos que aprender, tendré que aprender la salsa, no, tango, ¿verdad? ¿La cumparsita? Tengo que aprender eso en esta noche, ¿cierto? Y así podemos, es posible que podemos enriquecer nuestra vida con nueva afición. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es crecimiento. De hecho, yo era muy tímido antes de llegar a esos países latinos. Pero con esa experiencia en esos países, yo aprendí a disfrutar de esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ahora estoy dando charla en frente de mucha gente. Este era lo que no me gustaba más. Pero ahora estoy en frente de ustedes. Entonces, este tipo de crecimiento podemos tener en vida en otra cultura, ¿sí? Y este tipo de efecto de crecimiento será más grande cuando vivimos en cultura que es muy diferente de ustedes, ¿no? Entonces, es muy recomendable para ir a Japón para tener este tipo de crecimiento. Y de hecho, yo agradezco mucho a esos países latinos que me crecieron. Entonces, yo también quiero que te, pues, deseo que tuvieran un crecimiento, experiencia bonito como yo tuve en esos países. Muchas gracias por su atención. Gracias.